Oiga, venga le digo Hola Camerraca, mire aquí está la Real Academia de las Lenguas Considera superior los términos masculinos de una misma palabra ¿Cómo la ves? Por ejemplo, Dios el creador del universo cuya dilad comparte con su hijo Aronio a Jesucristo Que no hay mujer en la trinidad Y Diosa es un ser mitológico de culturas obsoletas y olvidadas Matrimonio conjunto de bienes, matrimonio conjunto de males Héroe, ídolo, heroína, droga Hombre público conocido con relaciones desarrollando actividades públicas Mujer pública, una prostituta, ambicioso, buen partido, ambiciosa, interesada, solo busca dinero Perro, el mejor amigo del hombre Perra, una desgraciada, mala mujer Atrevido, osado, valiente, atrevida, maleducada, mala mujer, grosera Soltero, odiciado Soltera, quedada Histérico, indeciso, estresado Histérica, loca Suegro, padre político Suegra, bruja y jugamadre Aventurero, audaz Aventurera, mujer fácil Machista, varón masculino Feminista, lesbiana Bueno, hasta la próxima Y jugamadre Ya me sacaron la piedra, diga Nos vemos mañana Y pórtese bien Pero si se portan mal Me invitan, ¿ok? Nos tomamos una chiquita Y jugamadre Y jugamadre Y jugamadre Y jugamadre Y jugamadre Y jugamadre Y jugamadre